Alcaldesa, ¿puedo platicarnos el resultado de esta audiencia, por favor? Buen día, pues ya, gracias a Dios, esto terminó. Tenemos una resolución absolutoria, es decir, ya no tenemos ningún tema ni tampoco tengo ningún antecedente penal, eso es muy importante aclararlo. Y bueno, pues lista para seguir trabajando, para seguir consiguiendo la mejor alcaldía de la Ciudad de México, que es la alcaldía Cautemos, a trabajar, a trabajar y principalmente reconocer el trabajo que hacen las instituciones. Este país desafortunadamente cayó en manos, en manos que no debía caer, pero las instituciones siguen vivas, las instituciones siguen haciendo lo que deben hacer y hoy reconozco al Tribunal de la Ciudad de México porque hizo lo que debía hacer, así como en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me queda claro que hay mucho, mucho por hacer por este país y desde mi trinchera, desde la alcaldía de Cautemos, vamos a seguir dando el ejemplo de cómo se gobierna, de cómo se hacen las cosas y lo más importante es que no hay que doblegarnos ante nada ni ante nadie. ¿Ahorita como experiencia personal, qué le queda a usted? Pues es que no me queda ningún ejemplo de nada, simplemente salir con la cara en alto siempre, no doblegarse, no espantarnos de nada, siempre tener la cabeza fría, siempre tener el espíritu muy fuerte para que podamos dar la batalla y salir como el día de hoy, triunfantes, en ganar una y otra vez, pero eso solamente se logra cuando uno tiene el alma tranquila, el espíritu tranquilo y no le debe nada a nadie. Nos decía al principio que va a tener algún cambio en la relación con la jefa de gobierno, ¿cómo va a ser esta relación? Bueno, lo que pasa es que el problema no lo tengo yo con la jefa de gobierno, ha sido al revés, la jefa de gobierno tiene el problema con nosotros, con los alcaldes de oposición desde que perdió nueve alcaldías en la Ciudad de México, hoy que tiene ya ella otra...